La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal de Zarzal invita a vincularse y seguir el reto literario Cien Años de Soledad a través de la página de Facebook de la Administración. Con el objetivo de fomentar e incentivar la lectura entre la población hemos lanzado el Club de Lectura Macondo para acercar a todos los amantes de las letras a un espacio universal donde podamos compartir experiencias literarias. Alimentemos y cultivemos el amor por la lectura. Los invitamos a ver los videos, darle like y compartir sus sensaciones. Gracias por ver el video.